¡Armando, amigo, el pueblo está contigo! ¡Armando, amigo, el pueblo está contigo! Por segunda ocasión, la defensa del alcalde de La Paz Centro, Armando Girón, solicitó la suspensión de la Audiencia Especial de Declaración Indagatoria debido a que el edil no fue trasladado desde el centro penal al juzgado de instrucción de San Luis Talpa, ubicado en La Paz Oeste. Desconocemos cuáles son los motivos por los que no lo están dejando salir. Él ya debería encontrarse en libertad. La Honorable Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro ha ordenado medidas sustitutivas a la detención que debieran estarse cumpliendo, pero lastimosamente, a pesar de que el juzgado también las ha solicitado, no se le da cumplimiento a la orden judicial. El alcalde de La Paz Centro, por el partido Gana, es acusado de incendio y actos arbitrarios tras supuestamente ordenar la quema de unas ramadas frente al turicentro de la Costa del Sol. Las cuales eran propiedad de un grupo de vendedores que estaban siendo desalojados por petición del Instituto Salvadoreño de Turismo. Desde el 14 de junio aproximadamente llevamos casi tres meses y no le han puesto en libertad, entonces esperamos que se le dé cumplimiento a esa orden y que recupera su libertad. Por favor, no sean injustos y liberen a nuestro alcalde, lo necesitamos. Todas nuestras calles de nuestras comunidades están hechas nada. ¿Por qué? Porque no tenemos el alcalde que nos pueda respaldar con nuestras comunidades. La PNC detuvo a Girón y a César Augusto Ticas, jefe de Catastro de la Alcaldía, el pasado 14 de mayo. ¡Libertad! 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 – ¡Libertad!